Pero vamos con Pamela Longoria al pronóstico del tiempo. ¿Cómo estás, Pam? Muy buenos días. ¡Feliz cumpleaños, Pamela! Gracias, Rodrigo. Buenos días. Feliz mañana de miércoles. En esta mitad de semana esperamos condiciones estables para la ciudad. Hoy 25 grados de máxima. Cielo soleado, ambiente templado. La lluvia se descarta por completo. No solo para la ciudad, sino en la mayor parte de la República Mexicana. Más adelante, todos los detalles.